hola hola buenas tardes bellas almas cómo están aquí su amiga nieves martínez transmitiendo desde la ciudad de méxico en tu programa consciencia en sintonía este programa que te lleva a encontrar tu paz interior a entender qué está sucediendo en estos momentos a nivel personal a nivel planetario a nivel de este proceso ascensional y te doy la más cordial bienvenida gracias por acompañarme gracias por tus likes gracias por tus comentarios si eres nuevo en el canal bienvenido bienvenida es un placer contar contigo háganme saber si se escucha bien desde donde se van conectando háganme saber también este cuáles son los síntomas cómo se están sintiendo me encanta leerlos me encanta escucharlos este creí que no iba a llegar a tiempo para poder este estar con ustedes el día de hoy y sin embargo aquí estoy entonces bueno aunque sean 15 minutos pasados de la hora pero aquí estamos este no importa donde lo estés viendo si lo estás viendo hoy o mañana o este o pasado en unos días será porque es el momento oportuno para ti y para que tú disfrutes de esta información te agradezco infinitamente que estés aquí y espero que la información que voy a compartir contigo en estos momentos te sea de ayuda para equilibrarte en estos momentos gracias infinitas gracias 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 buenas tardes rebeca como estás buenas tardes bella saludos hasta el estado de méxico un abrazo un abrazo de luz bendiciones infinitas bella hermosa me puedes decir si se escucha bien verónica hola hermosa hasta argentina gracias gracias perfecto ya me quedo más tranquila sabiendo que se escucha bien buenas buenas tardes hermosas tardes calurosas tardes en la ciudad de méxico está el calor casi en 30 grados verdaderamente se siente cañoncísimo y estamos este así pero este la verdad es que yo prefiero el calor al frío entonces lo que sea de cada quien a mí me gusta y este está el calor intenso pero bien padre ese sol me gusta y me gusta tomar esos baños de sol y ese prana y bañarme y recibir esa energía fotónica plasmática tan poderosa que estamos recibiendo en estos momentos y que está con unas tormentas solares impresionantes pero este súper bien saludos rebeca hasta san cristóbal de las casas chapas un fuerte abrazo rebeca muchas gracias un gusto bueno mis amores este cómo se están sintiendo como no tanto los efectos de después del eclipse porque bueno me han dicho de todo que la gente está súper madreada cansada agotada que están teniendo un insomnio espantoso que están sin dormir que están muy muy cansados muy agotados con mucha gripe cósmica con mucho dolor de oídos este garganta muchas personas con mucho malestar de estómago como si estuviera este todo el tiempo revuelto este con mareos con ganas de vomitar con náuseas muchos muchos síntomas háganme saber ustedes cómo se están sintiendo porque todavía estamos sintiendo todos los efectos del de después del eclipse que lógicamente aún se siguen siguen sintiendo todos los síntomas post eclipse estamos todavía bajo los efectos de la luna de huésac estamos en medio del portal energético pleyadeano recibiendo toda la energía este de alción directamente y de las pléyades entonces este realmente sí es muy bueno muy bueno rebeca tomar agua solarizada corazón muy muy bueno todo lo que puedas tomar de agua solarizada te va a ayudar muchísimo en el proceso de regeneración celular y de el adn y te va a ayudar en este proceso alquímico que estamos viviendo este hoy voy a comentarles un poquito más a fondo de este proceso que estamos pasando de nuestra a nivel celular del carbono al silicio y en este proceso de este activar las 10 hebras de adn y ahí es donde entra todo este proceso el sol que es muy muy importante muy bueno entonces pues sí este mareos gripe pasajera dolor de cabeza este son parte de los síntomas que estamos sintiendo y estamos muy cansada a nivel óseo también mucho este dolor de los huesos de las articulaciones es todo este proceso de mutación verdaderamente muy intenso y lógicamente lo estamos resintiendo de manera intensa recordemos que estamos en este portal este pleyadeano y que vamos a estar hasta el día 24 con ese motivo las energías se están subiendo están yendo en ascenso el momento más fuerte será durante el fin de semana y lunes y martes de hecho pero este digamos que van de su vida este por este momento en tenemos que entender que nuestro sol se está moviendo hacia una alineación con con las pléyades y lógicamente las pléyades y el sol están como como danzando no y en esta danza lógicamente que es una danza que se realiza cada año se entrelazan estas energías generando un infinito este infinito representa este campo infinito de posibilidades que realmente va a estar entrelazado trayendo este todo lo que representa el infinito que representa abundancia prosperidad este y este campo de múltiples posibilidades de bendiciones que va a estar este activo de hecho este momento hasta hasta lo que es el solsticio no este es decir hasta el 21 de junio no se va a ir sintiendo poderosamente esta energía esta energía de inicios esta energía de arranque esta energía de fuerza esta energía de impulso que viene con toda la carga este plasmática fotónica de el sol entonces realmente es un gran momento para nuevos inicios para nuevos proyectos y este esta danza con las pléyades se sentirá en este ascender hasta hasta justamente hasta hasta el inicio del verano hasta el cambio de estación que será en junio no verano en el hemisferio norte invierno en el hemisferio sur no entonces este este signo este este infinito está trayendo muchas situaciones y está trayendo también activaciones a nivel del adn y a nivel de nuestras células de manera importante porque empieza a quitar el viejo software empieza a quitar los viejos programas empieza a hacer un gran barrido para las nuevas activaciones entonces este signo infinito tiene que ver con la eternidad que tiene que ver con nuestra propia esencia con la activación de la esencia que es nuestra existencia eterna la conexión con nuestra alma estamos en un momento en que efectivamente sentimos sueños sentimos cansancio sentimos un gran agotamiento sentimos como que no recuerdo ni en qué día estoy de pronto como que hubiera partes de mi vida de mi vida de mi película que que como si me hubieran pasado con un borrador el pizarrón hubieran borrado de mi memoria ciertos fragmentos donde ya no ubico fue antes fue después ya no recuerdo bien y se trata de dejar ir de ya no estar recordándolo ya no estar recordando viejas películas que te duelen o que te lastiman este o que te traen otra vez al presente viejos se trata de dejar ir y dejar que eso se borre por completo porque ya es parte del pasado no volver a traer la vieja película la vieja historia y volver a traer al presente aquello que me lastimó aquello que me dijeron aquello que me dolió aquello que porque si no no salgo del bucle entonces este infinito este trae esa limpieza de las memorias y es momento de soltar es momento de dejar ir por eso de pronto tenemos como esta desorientación de decir ay dios mío si yo sé que viví eso pero fue antes o después de aquello fue ya no puedo acordarme no intentes ya acordarte déjalo ir déjalo están ayudándote los hermanos arturianos los hermanos pleiadianos los hermanos de sirio los hermanos de andrómeda están ayudándote a borrar partes de tus registros que resultaron dolorosos y es momento de ya no estar tratando de buscar ay 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 porque no quiero que se me vaya no déjalo ir déjalo ir para qué quieres estar recordando algo que te dolió ya suéltalo este es parte del apego que traemos los humanos que nuestro ego este y nuestra parte racional quiere controlarlo todo y yo le dije y esto me dijo y es parte de la mente que quiere llevar razón que quiere tener control de que es muy fregona en todo momento y tenemos que aprender a bajarle este tres rayitas y a no estar repitiendo todo lo que nos duele porque lo único que hacemos es algo que está ya esté cicatrizando y que está desapareciendo volvemos otra vez a escarbar en esa vieja herida y volvemos a caer en los mismos bucles y repeticiones porque no estamos permitiendo soltar liberar y perdonar esas viejas heridas entonces si no estás dispuesta a ver tu historia con otros ojos con otra visión con otra concepción y percepción más elevada que te lleven a verla de modo en modo testigo como el observador de manera consciente y puedas abrazar tu propia historia realmente te estás fustigando todo el tiempo a mantenerte en estados más dolorosos entonces es un momento muy importante donde tienes que darte cuenta qué síntomas estás presentando y qué te están hablando también esos síntomas cómo te puedes ayudar para que se minimicen y qué tan responsable eres de esto que estás repitiendo en todo momento entonces es una energía que está ingresando muy poderosa para dejar atrás toda la vieja matrix todos los viejos programas todos los viejos software para poder activarse todo lo nuevo para activarse estos encuentros con almas afines con llamas gemelas con este encuentros álmicos con lo que es ahora sí que los encuentros de almas y no hablo solamente de parejas sino de conexiones para nuevos proyectos para nuevos planteamientos para nuevas formas de vida o sea una cosa es mi familia de sangre y otra cosa es mi familia del alma y esta es la que se va empezando ahora a interconectar por medio de este entrelazamiento cuántico y vamos a empezar a interconectar de forma mágica se van a dar esos momentos mágicos de conocer a alguien y sentir que lo conoces de toda la vida y efectivamente lo conoces de muchas vidas a esas personas que vienen a traer un gran aporte a tu vida esto es parte de lo que este infinito campo de posibilidades viene a unir porque digamos que estas almas hemos estado atadas y juntas por mucho tiempo entonces son esos lazos invisibles que son irrompibles y que están destinados a durar hasta el infinito y más allá en cualquier línea de espacio temporal y entonces esa cinta nos vuelve a unir, a entrelazar entonces y no importan las circunstancias y no importan el momento de uno o de otro entonces estas conexiones mágicas se van a empezar a dar, a activar en este nuevo ciclo estaremos en estos momentos también recibiendo cada día más y más energía con lo cual algo que yo les he insistido muchísimo es la importancia de meditar la importancia de caminar descalzos por la madre tierra la importancia de beber agua fotónica, agua alcalina, agua solarizada la importancia de comer ligero, de los ayunos ¿para qué? para poder recibir esta luz que es muy poderosa y que la verdad es que si te cimbra todo el cuerpo para que realmente podamos recibir la luz de Alción que estamos recibiendo recuerda que Alción es la estrella más brillante de las Pleiades y para que te hagas una idea es siete veces más brillante y más potente que nuestro propio sol entonces estas energías que están ingresando pues traerán mucho movimiento en historias o en vidas pasadas que tienen que ver con heridas kármicas que aún no se han cerrado y que se nos van a poner para que sean sanadas, perdonadas y ahora se va a producir una gran sanación pero una gran sanación que como te digo es muy importante que tú estés dispuesto a soltar, a liberar y a no querer traer de vuelta otra vez la vieja película y volver a repetirte y a contarte la misma historia porque hay gente que se la pasa repite y repite la misma historia el mismo recuerdo una y otra vez entonces si estamos cambiando a una frecuencia más alta y más elevada a una octava superior pues todo este viejo sufrimiento, dolor, tristeza ya no puede empatar aquí ya no hace sentido ya no está en la misma sintonía o sea es como esto está a esta altura y esto está a esta esto ya no lo puedes llevar aquí al contrario cuando quieres llevar esto aquí lo que haces es que esto se baja entonces toda tu frecuencia vibracional ¡pum! se aplasta otra vez todo lo que has ganado de alguna forma te bajas vibracionalmente no en aprendizaje ojo porque el ser humano no involuciona siempre estamos evolucionando pero lo que sí baja es tu frecuencia tu nivel vibratorio y tu energía entonces das pasos para atrás y otra vez te sientes esté densa y otra vez tus chakras se bloquean eso sí sucede tu energía se estanca tu energía se bloquea y otra vez tienes que subir y elevar tu frecuencia vibracional y por supuesto lo que impides es que tu ADN sea activado entonces es por eso que es muy importante que necesitas trabajar tu energía a nivel físico, mental, emocional, etérico y espiritual activar todos tus chakras desbloquearlos de forma constante para que realmente pueda fluir la energía en tu toroide de manera constante ten cuidado con tus propios juicios con tus propias críticas con todo lo que son energías de baja vibración celos, envidias, enojos, iras, coraje, rabias volver a las películas de dolor del pasado como te digo es muy importante que escuches tu cuerpo qué te está marcando dónde es tu dolor qué significa ese dolor en tu cuerpo qué te está atrayendo qué memoria necesitas perdonar entonces todo esto es muy importante porque el proceso está siendo muy muy intenso y como les digo mis amores se va a intensificar se va a poner más heavy entonces pues bueno es muy importante que lo tomen en cuenta gracias a los que están compartiendo gracias todo mi amor a los que están compartiendo este video a los que me ayudan me apoyan a los que me dejan sus comentarios sus likes es muy importante porque toda esta información que estemos compartiendo y se la estemos llevando a otras personas también les ayuda en este proceso a beneficiarse a saber qué está pasando muchos de los síntomas este que se están presentando para algunos es este en la activación del centro cardíaco a algunas personas como que les falta aire como que les entra este procesos como de ansiedad en el en el chakra corazón se está produciendo una gran expansión y también en el plexo solar que es este justo debajo del chakra corazón en en a nivel del plexo y esto representa por eso molestias en el sistema digestivo y una de las cosas más importantes en este ciclo que estamos viviendo y que me decían mucho los guías por eso es la integración necesitamos darnos tiempo de descanso para integrar e ir integrando todas estas nuevas frecuencias todas estas nuevas activaciones y que nuestro cuerpo se vaya recalibrando es volver a calibrarlo para que pueda estar una octava más arriba en un nivel superior de conciencia entonces hay hay cansancio hay dolor de espalda de hombros de piernas la vista está de pronto así como nebulosa para algunos muchos pitidos en los oídos pitidos fuertes este y todo lo que es garganta oídos este así como nariz hay situaciones que que están pidiendo de nosotros también a nivel garganta a nivel de quinto chakra que expreses tu verdad que seas honesto que seas íntegro o sea este integrar empieza por integrarme yo y ser honesto y leal conmigo mismo es decir si yo estoy pensando o sintiendo esto acerca de esta actitud o de este comportamiento de esta persona y yo me lo callo yo me estoy tragando algo que lo traigo aquí atorado cuando yo no expreso mi verdad ni me ayudo a mí porque me estoy tragando un camote ahí a todo lo que da entonces la que siente el malestar soy yo ni me ayudo a mí ni ayudo al otro porque a través de mi honestidad y de mi expresión verbal es que yo ayudo al otro a que crezca y se convierta en su mejor versión si yo me callo cierta situación o cierto pensamiento que yo opino acerca de una situación y realmente estoy siendo permisiva tampoco le ayudo a crecer en su proceso evolutivo entonces es muy importante que tomemos conciencia que si tengo que decir que no y que si voy a hablar y que no cuando interfiero en el plan divino del otro y cuando no o sea yo no voy a darme ayuda a alguien que no me la está pidiendo pero si ese alguien me la está pidiendo definitivamente este es parte de lo que tengo que expresar con honestidad no tratando de quedar bien eh sino siendo honesta íntegra y realmente eso me va a llevar también a integrarme yo como un ser humano consciente para realmente estoy siendo leal y honesto conmigo y actuando desde mi corazón esto es muy importante en estos momentos porque de pronto va a salir en esto ahora que estar mercurio retrogrado este pero júpiter está poniendo la lupa en todo lo que lo iluminando todo lo que lo que está en el camino bonito feo agradable o desagradable todo lo está iluminando y además cuando tenemos a mercurio retrogradando pues lógicamente está volviendo a revisar cosas que quizá no fuiste lo suficientemente clara entonces es un momento importante donde cada uno tiene que revisar eh qué es lo que está callando y que su corazón ya está queriendo gritar eh su pecho ya no aguanta más esa verdad entonces es momento de expresar con honestidad a lo mejor tú crees es que si digo si digo tal cosa a mi pareja quizá la pierdo quizá se vaya quizá me deje quizá se enoje quizá se moleste quizá se lo tome a mal quizá me deje de hablar pero qué pasa si yo no expreso con honestidad lo que pienso o siento te has puesto a pensar qué es lo que pasa contigo porque si tú no eres honesto eh en cuanto a lo que sientes y piensas dices y haces estás siendo desleal entonces dónde está tu verdad dónde está qué tanto te estás honrando a ti mismo tú no puedes amar más al otro que a ti mismo esto no existe si tú estás actuando así eres una falsedad eh porque realmente el amor empieza de uno hacia uno eh y si yo me honro y soy honesta conmigo también eso me hace empezar a hacerlo con los demás pero yo no lo voy a hacer contigo si conmigo soy deshonesta entonces realmente contigo quedo muy bien pero yo estoy llego a mi casa que quiero gritar no pues eso no se vale eh ¿por qué? porque necesitas expresar tu verdad la libertad consiste justamente no en ir machacando a los demás sino en expresar tu propia verdad de manera libre y consciente y esta verdad expresada desde el amor del corazón es lo que ayuda a crecer al otro es lo que ayuda a evolucionar a los demás porque a veces las personas creemos que estamos muy bien pero en realidad estamos en la soberbia del ego todo el mundo cree que está muy bien pero está en el ego puro ego en mi verdad y yo estoy bien y yo nunca me equivoco yo esto y yo lo otro entonces realmente cuando se van a dar cuenta que no están tan bien pues cuando llegue alguien con mucho amor a decirle sabes que te quiero mucho y te respeto mucho pero esta conducta tuya cuando tú estás así a mí me molesta mucho a mí me hace sentir así y realmente me duele mucho verte en estas circunstancias y me gustaría saber si podemos solucionarlo si quieres ayuda o realmente este cómo podemos apoyar en esta situación cuando tú expresas tu verdad desde tu corazón estás ayudando al otro a que se dé cuenta y diga oh my god cómo estoy cómo estoy yo cómo me está sintiendo el mundo o cómo me estoy yo proyectando en el mundo y eso me ayuda a crecer y evolucionar a que el otro está teniendo una visión que por lo menos es la que yo estoy reflejando hacia afuera y esto es bien importante entonces en este universo tenemos que darnos cuenta que en este proceso evolutivo que estamos teniendo de tercera a quinta dimensión este en que tenemos que dar este salto evolutivo este este subir al escalón siguiente que nos toca vivir a los humanos en esta evolución y ascensión ya no se trata de calladita te ves más bonita y ya no se trata de ay mejor me quedo calladita para no pelear o para no discutir no ayudas a nadie con esas conductas con esas actitudes necesitas aprender a ser libre y soberano y la única forma de ser libre y soberano es justamente expresar tu verdad a través del verbo el verbo que se hace carne como decía como decía Yeshua entonces este evolución en la raza humana realmente representa que que el alma viene con con una situación donde viene a experimentar y estamos dando el paso al siguiente escalón evolutivo y a esto le llamamos el salto cuántico no porque estamos saltando de la tercera a la quinta dimensión sin este la cuarta no es física entonces realmente estamos dando este salto evolutivo y es muy importante muy importante porque es un cambio impresionante y y lógicamente tenemos que evolucionar la materia tenemos que evolucionar en la materia perdón cuando tenemos que entender que nuestro nuestro mecanismo humano es el ser humano que es el ADN que tiene el ADN Adán Cazmónico Micaélico pero que somos seres multidimensionales entonces todo ser humano que vaya nivelando a quinta dimensión va a ir activando los nuevos programas del nuevo software informático en su ADN y le dará por resultado obviamente la activación del neocortes cerebral completo el sistema límbico la glándula pineal este todo completo la activación de los dos hemisferios hemisferio derecho hemisferio izquierdo todo el encendido y el cableado intrínseco pero lo más importante es que toda esta activación que está conectada al corazón todo esto se tiene que filtrar desde el corazón entonces lógicamente vamos a pasar a un proceso evolutivo muy importante donde la activación del tercer ojo por eso los pitidos en los oídos por eso los senos nasales y los paranasales están también escurriendo están descalcificando para que para que podamos ir activando a las este a las 36 dimensiones o sea a las 33 superiores que nos que nos que estamos accediendo no y accedamos a todo el paquete completo de de fibras ópticas de ADN para que realmente este se active nuestro ADN por completo no entonces realmente estamos en un proceso muy muy intenso pasando justamente del carbono al silicio del 666 al 999 es un nuevo estadio de conciencia es un nuevo nivel evolutivo y tenemos que permitir que esto suceda y que se vaya integrando para eso necesitamos descanso mucho descanso e integración de estos dos polaridades empezar a integrar que nada es bueno y es malo simplemente es empezar a integrar nuestro yin y yo nuestro yan nuestro positivo y negativo nuestra luz y nuestra sombra nuestro femenino y masculino a llevarlo estas polaridades a la unidad entonces realmente podemos hacer muchísimo estamos en unos momentos verdaderamente el momento más hermoso de la humanidad cuando se vive de manera consciente estamos en un nivel que cuando tú has hecho un gran trabajo también contigo en estos momentos las personas que han hecho este nivel evolutivo pues ya no se sienten tan cansadas se sienten más conectadas con más energía con mucha paz tranquilidad con mucho amor en el corazón verdaderamente está ingresando una luz tan amorosa una energía fotónica plasmática tan hermosa que realmente es para voltear ver tú ver todo tu camino recorrido y decir wow todo lo que he hecho en este proceso todo lo que he vivido gracias infinitas gracias me reconozco como ese ser divino me reconozco todo lo que he aprendido me aplaudo y me agradezco este el haber el haber tenido tantas dificultades pero haber salido airosa el realmente haber librado tantas adversidades y haberla sabido transformar en aprendizaje en mi vida este es el momento de darte también este reconocimiento y esto te dará darte cuenta de cómo te ves a ti mismo si eres capaz de reconocerte de valorarte de aceptar que eres ese fractal de la fuente y que verdaderamente has cumplido muy bien con tu misión hasta ahora y no nada más quedarte en todo lo negativo que ves a tu alrededor porque lógicamente cuando tú conectas con la energía crística con la energía de la luz con la energía divina empiezas a ver de manera luminosa todo y empiezas a ver hermoso a todo lo que te rodea a la naturaleza a los hermanos al tráfico o sea todo lo empiezas a ver con otros ojos entonces nada ni nadie tiene el poder de afectarte ni de sacarte de tus casillas y además lo gozas lo disfrutas empiezas a ver la vida de otra manera no intentas ser algo diferente y tampoco intentas cambiar a nadie todo está en perfección divina entonces realmente es muy muy importante el momento cómo lo vives y desde dónde lo vives ¿no? entonces pues es un momento muy hermoso porque estamos desalojando todo el mineral del carbono para dar lugar al ingreso del silicio en este cambio químico biomolecular y cómo despedimos al carbono también es importante ¿no? porque realmente en este momento donde la frecuencia en hertz de los 7.8 que estábamos teniendo ahora está arriba de 50 entonces nuestras células y nuestro ADN está moviéndose a una velocidad como si nos pusieran un mega acelerador todo el tiempo y estamos generando una metabolización este muy rápida de todo entonces nuestras células se van cargando de más energía lógicamente si tú comes alimentos sanos que vengan orgánicamente verduras de la luz del sol que hayan sido este hayan recibido toda esa energía este proteica pues lógicamente vas a hacer que también tu cuerpo se cargue directamente el sol con carga fotónica ¿eh? con energía este asiática ¿no? que se dice con energía de alción este entonces esto va a ayudarte en tu proceso en tu proceso de recalibración y regeneración de tu ADN y a nivel celular ¿eh? entonces es muy importante porque esto va a hacer que tus células ya no se oxidarán ¿eh? más y ya no se estarán este enfermando al contrario si bien este proceso es doloroso y molesto pero estarán en este proceso de recalibración y dejarás de enfermarte porque al fin y al cabo la enfermedad es un proceso de oxidación que se da por falta de firmeza en tus creencias en tus principios por eso les insisto tanto en que lo más importante es que se amen a ustedes mismos y limpien los viejos patrones las viejas heridas ¿eh? que necesitan descargarse y deshacerse del viejo software para que se active el nuevo software ¿eh? y este nuevo software desaparece con ello la oxidación celular entonces no hay envejecimiento al contrario empieza un proceso de de hasta de rejuvenecimiento ¿eh? porque dará a una fase diferente donde recuerda que estamos dando este salto evolutivo con este cuerpo ¿eh? no es que tengamos que 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 morirnos para pasar a la quinta dimensión esto es la primera vez que sucede entonces nuestra extensión de vida biológicamente pues va a tener también más años vamos a durar más años hoy ya no es extraño encontrarnos gentes que vivan arriba de los 90 años y por supuesto en 30 años más no será raro encontrarnos que estamos viviendo hasta los 120 130 años ¿eh? ¿estás de acuerdo? porque si hace 30 años este la gente vivía hasta los 70 o 60 este pues ahora están viviendo hasta los 90 y tantos pues lógicamente nosotros también vamos a vivir más tiempo ¿y esto qué va a suponer? ¿eh? que tu cuerpo tiene que ir integrando todo esto ¿eh? en esta plantilla original para que realmente se active en tu ADN las hebras que estaban dormidas ¿para qué? para que puedan sobrellevar las nuevas energías las nuevas descargas solares bioplasmáticas que se están recibiendo entonces lógicamente llegará un momento en que ya no habrá las biologías de tercera dimensión y sólo habrá las energías de 5 de quinta dimensión entonces nuestro cuerpo está pasando por un proceso de mutación por un proceso de mutación biomolecular que está siendo costoso por eso los síntomas que estamos este resintiendo de manera este constante sin embargo en estos momentos ya se va sintiendo pues cada vez que el cuerpo está funcionando mejor se está mejor aclimatado a las altas frecuencias que a las bajas frecuencias cuando estamos en baja frecuencia y el planeta está en baja frecuencia yo estoy toda down porque porque yo ya siento mi cuerpo que funciona mejor con la energía fotónica y con la frecuencia de suma en hertz más elevada yo me siento mejor más conectada más vitalizada en todos los aspectos entonces realmente este es un proceso donde hay una parte de nosotros que tiene que morir para renacer en este proceso como el ave fénix y este es el momento que estamos viviendo donde se está activando nuestro fuego interno nuestra kundalini para realmente convertirnos en esos seres creadores crísticos que realmente nos lleven al nuevo nivel evolutivo ¿no? entonces este proceso de interfaz que estamos este proceso en que estamos pasando por este periodo de transición realmente no es fácil y tenemos que tratar de llevarlo de integrarlo de descansar de darnos el tiempo de empezar a escuchar nuestro cuerpo de empezar a sanar este memoria de limpiar nuestro viejo ADN nuestros viejos programas es como si hiciéramos en nuestra casa una mega limpieza para que todo lo nuevo se vaya acomodando de manera perfecta y estemos en esa alta conexión y en esa alta frecuencia de manera constante ¿ok? mis amores bien si Lía es maravilloso todo lo que podemos hacer por nosotros y por todos realmente si Karina conectar con la energía de la luz es maravilloso las meditaciones nos ayudan tremendamente el vivir agradecidos el bendecir absolutamente todo lo que vivimos este ayuda en este proceso muy muy impresionantemente son llaves mágicas agradecer abre caminos bendecirlos ilumina y realmente te vas a empezar a dar cuenta que tu vida cambia si tú empiezas a usar esas dos llaves mágicas en todos los aspectos en unos días más abriré el curso de reto de bendiciones este ya les les avisaré de la nueva fecha que empezaremos a hacerlo otra vez porque siempre es maravilloso cuando cuando trabajamos todo un grupo en esta energía en esta sinergia de la bendición porque la bendición no es un fenómeno que está teniendo que ver nada más con religiones bendecir lo que significa es el bien decir eso es lo que significa y ese bien decir tiene que ver con realmente empezar a entender que todo lo que se dice y todo lo que nos sucede está bendecido es realmente un acto divino entonces en unos días hablaré de este tema que cuando lance el curso y realmente espero tener la grata compañía de muchas personas en este nuevo ciclo este algunos ya habrán tomado el curso porque fueron miles los que lo lo han tomado ya conmigo tanto como las leyes universales espirituales pero este creo que es un curso que vale la pena volverlo a tomar porque nos vuelve a ubicar nos vuelve a centrar y nos vuelve a acomodar en el carril de la creación pues bueno mis amores espero que se sientan bien no sé si hay preguntas no me aparecen preguntas dudas si hay alguna pregunta alguna duda házmela saber me encantará leerte saben que siempre les leo gracias a todos los que están compartiendo este video con más personas les agradezco infinitamente y una cosa más si aún no te has suscrito a mi canal de youtube nieves martínez este ahí encuentras meditaciones conferencias y un nuevo ciclo que va a empezar en unos días donde vas a empezar a encontrar muchísima información acerca de todo el proceso de ascensión consciente a la quinta dimensión y todo lo que es información privilegiada para ayudarte entender el momento que como humanidad estamos viviendo si aún no te has suscrito a mi canal de youtube este te digo que lo hagas que te va a venir muy bien nieves martínez y me encuentras en facebook este como nieves la paz interior también encuentras en instagram como nieves la paz interior donde comparto otra información diferente y también te puedes unir a nuestro grupo el secreto mejor guardado de facebook donde puedes solicitar unirte a este grupo donde también comparto otro tipo de información y a nuestro grupo de telegram nieves paz interior por supuesto en esa plataforma también llego a compartir cosas que no se pueden compartir por estos medios porque si no nos las censuran pues bueno bella alma te mando un fuerte abrazo de mi corazón al tuyo que te sea leve feliz y bendecido inicio de fin de semana las energías se pondrán potentes descansa medita y llévatela con calma nos amo cuídense mucho es un placer como siempre compartir con todos ustedes namasté